¡Suscríbete! El tema quiero que todo el mundo lo baile, lo goce, lo disfrute al ritmo y compás del Grupo Los Piratas de Tony May. Se llama... ¡Sólo tú! ¡Sólo tú, mi amor! ¡Cumbia! ¡Dale con sabor, ritmo! ¡Vamos a bailar dice! ¡Qué bonita canción! ¡Escúchala, báilala! Se llama... ¡Sólo tú! ¡Agarra en pareja! Sonido fantástico, DJ y Pixar Siempre con producciones Bandana y producciones Juárez ¡Ándale! ¡Llegó la cumbia! ¡Sólo tú! No está llorando, está trolando Son los tóxicos Que ya están bailando Al estilo y sabor del sonido Barrios ¡Eh! ¡Trompeta! Sonido Barrios ¡Qué bonita trompeta! El instrumento que le cruza a la rana René ¡Pura trompeta! No quiero tequila ni cerveza Quiero a mi princesa Siempre apoyándome en mis metas Gracias por tu apoyo Y todo el poder del barrio DJJM ¡Siempre contigo! Ya se acabó El sufrimiento que sentí en mi corazón ¡Qué bonita canción! Ya la vida yo soñé con... Producción es Juárez Y su chaparrita Y su chaparrita Llegado a aliviarme A llamarnos su beso a su chaparrita Solo bastó Una mirada y un beso me atrapó El tema de qué bonito bailas Ahorita nos complacemos Lo veo de color Desde aquel día Soy un preso de tu amor El grupo de los piratas Solo tú Y la parte que me gusta Y ahora mira Te has convencido Para el sonido Leice Diego Agamera Cruz presente Siempre existe alegría Sonido Barrios Tú eres esa luz Que me guía Siempre soñaba Que algún día Tú me besaras ¡Como dice! ¡Vengan saludos para el famoso Gattuso La hermosa Shea En Chile Kid Manía Lone Pérez Para Quique Candeloso Siempre La princesa de Lente Diseños Goja Toda banda Guamandas Pascala Pirata Y Exerlina La gente de Tepitlán Veracruz Esta noche contigo Sonido Barrios Música 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 Iluminación Láser Música Música Que bonita grabación Solo tú Tony Maynus Piratas Música Así se llama Y así dices Ya se acabó El sufrimiento Que se enciende Me acompaña Chicarcas Toda la vida Yo no llegué con este amor Tú has llegado Al tiempo Del dolor El tema de la rola de odio Pero te amo El amigo Verna Mi aguantada Todo pasó Una mirada Y un beso Me atrapó Como me gusta esta grabación Yo ya lo veo Para René Desde aquí El rogón El rogón del René Y un beso De tu amor Solo tú Y dices Y ahora mira Te has convertido en mi vida Junto a ti siempre existe alegría Tú eres esa luz que me guía Siempre soñaba Que algún día tú me besaras Eres la luna que vive en mi espada Esta luna soñando en tu cara La chica de la cumbia de Fabiola Tomando seguidora De Petlán, Veracruz Para el famoso Yacer Siempre soñaba El famoso Toques TV Ya presente filmando Tú me besaras Has oído Marrios Ahí te complacemos Y te complacemos Donde mamá se viene en DJ May Con todo el desmadre de cotorrer Quiero que sea siempre tú Toda la gente del Sonido Blazer Esta noche con nosotros Sonido Blazer Un saludo Un saludo Segundo Un saludo Oceanido Cos cuc there Un saludo Pade Un saludo Un saludo Pade